Esta es una uña, pero no es una uña cualquiera, no mi amor, es una uña de chicle. Oh Dios, oh, no, quedé perturbada porque hizo así. Cada vez que mueve la uña yo como, que dolor. Hola, así que hoy, amorcitos, hoy voy a compartir con ustedes los secretos mejor guardados de todo TikTok. Esta gente anda por ahí viviendo vida como doble, haciendo cosas que a uno ni se le ocurriría. Y yo así como, nadie se va a enterar, excepto todos nosotros porque nos enteramos en el TikTok. Pero sí, si les gustó este video, no olviden darle deditos arriba y también suscribirse a mi canal, haciendo clic ahí abajito. Y amorcitos, no se olviden jugar nuestro videojuego Burrito Blas, está increíble y es completamente gratis. Pueden bajárselo en cualquier plataforma, es como el secreto mejor guardado de los videojuegos. Pero sí, por ahora, vamos a comenzar. Esta amiga se pasó, ella encontró una página de pestañas y ella agarró y se puso esa pestaña. Y se le ven súper naturales. Ahora esta ceja se va a poner esta mujer. Oh, por Dios, ¿qué página es esa? Yo necesito eso. ¿Para qué maquillarse? Cuando uno se consigue todo ese maquillaje ya en la aplicación y listo. ¡Se pasó! No se puede confiar nada de lo que uno ve en internet, se lo estoy diciendo. Aquí, este agarró estos zapatos Nike y dijo, yo me voy a seguir propios zapatos, como estos que es 1.600 dólares. No, mi amor, ya va, espérate, yo voy a agarrar, a pintar, a pintar. Hasta la trenza la pintó. Y mira, muah. Y ahí te ahorraste todos tus realitos, mi cielo. ¿Quién se va a estar gastando 1.600 dólares? Un par de zapatos. Es que la gente está loca. Pintando la grama de verde. No, se pasó. Y esa pobre hormiga de ahí llevando colorante. Ella como, porque todo sabe picante. Aquí ha sido unas deliciosas paletas. Ay, no, qué asco. Son de sopa. Una cena gourmet. Ay, después las bañó en Nutella. No. Si va a engañar a esa pobre persona. Ay, no, 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 no. Necesito saber qué pasó después. No me pueden dejar con esta intriga. Aquí cuando te va a flojer a plancharte el pelo. Nadie lo va a saber, amiga. No, no, no. Tú agarras, tú te pones tu peluca y vives tu vida. Solamente te va a planchar la parte de adelante. Y ya, morralo. Sigue adelante. Triunfadora. Eso es a lo que yo llamo inteligencia. Aquí ella intentando ir para Disney. Pero no puede llevar ciertas bebidas a Disney. Así que pues, problemas modernos requieren soluciones modernas. Listo, amiga. Aunque si estás haciendo otra cosa para ir para Disney. Así como, amiga, mejor vete a un bar y ya. Porque la entrada para Disney está muy cara. Es innecesario. Esta chica, no sé, la que dijo. No tengo chancletas, pero no importa. Me las dibujo. Pero, amiga, si te ibas a dibujar una chancleta. Te hubieses dibujado algo así con más estilo. Te hubieses dibujado algo Gucci, por lo menos. Esta chica dijo. ¿Sabes qué? Rhinoplastia. Oh, Dios. Ah, pero ella pensó. Ella dijo, la sombra también. Eso es importante. Esta claramente es una experta. Sabes lo que está haciendo. Aquí arreglando la cocina. Pero, guau, señor. Este señor es un carpintero. Pues, ya todos los problemas solucionados. Nadie se va a enterar. Ah, esta chica dijo. Mascarilla no la necesito. Yo me dibujo una mascarilla. Claro que sí, amiga. La lógica. De verdad que tu coeficiente intelectual. Por el cielo, pues. No podía tener un televisor Samsung. Ah, porque estos son unos televisores que son así súper caros. Y lo que hace es que parece que son como unos cuadros. Así que esta persona lo que dijo fue. ¿Saben qué? Yo me voy a comprar un cuadro. Y voy a poner el televisor alrededor de un cuadro. Siento que esto es algo que yo haría. ¿Qué es sentido? Esta es la solución para que no se vea que le hicieron el rayón al carro. La pintura de uña. Pero esta mujer se puso artística. Le puso hasta varias capas. Los de seguro quedaron así. Oh, Dios. Esta gente está aquí poniendo su propia persiana. Dios, no. Siento que se va a incendiar esa casa. Pareciera que se estuviera incendiando. Después llaman a los bomberos y los bomberos llegan así como. ¿Qué pasó? Pues, aquí no es nada. Nadie se va a enterar, amiga. Déjame ponerme yo aquí la pompa inflable. No. Oh, Dios. Eso no se ve para nada natural, señora. Bueno, si ella se siente mejor contigo misma y sus flotadores, déjenla vivir. Por lo menos ella es a prueba de agua. Ay, aquí, amiga, adiós. No me dañen la fotografía de la novia. Desaparecida. Wow, miren, esta mujer es como que nunca existió. Adiós con ella. Cuando tus hijos quieren el Starbucks. Esta mujer agarró y se llevó todos los ingredientes en el carro. Ella tiene la tienda entera en el carro y ella armando sus bebidas. Y los hijos engañados. Ah, no, sí. La piedra. Entonces meten la llave en la piedra. Y ahí, casual, ponen la piedra frente a su casa para que nadie sepa que está la piedra ahí. Ah, no, sí. Pero, señora, eso no es un secreto muy bien guardado. Porque si le está diciendo todo el mundo en TikTok que ahí está la piedra. Vele, digo, cosa de primer mundo. Porque en los países de uno, uno no está dejando una llave en una piedra. Uno no toma esos riesgos de que alguien se meta para su casa. ¿Qué es eso, señora? Ahora... ¡Oh, Dios! No, sí, el choque. ¿Le va a echar agua caliente? No, sí, ponle un poquito de vapor también. Le pone el agua caliente a ese choque. ¡Oh, Dios! No puedo creer que se arregló así. Yo pensaba que le iba a echar un ramen. Y ya. Le pone ramen y todo se soluciona. Y, amorcito, si no saben que todo se soluciona con ramen es porque no han visto nuestros otros videos que tienen que ir a verlos. Aquí hay videos nuevos todos los días. Uno aquí produciendo, subiéndole videos nuevos. Y ustedes ni suscritos, ustedes ni le han dado me gusta. No me parece, no me parece. Vayan. Allá abajito. Esta mujer enseñando cómo hacer la mentira para hacer como que estaba en un avión privado. Espérense, eso no es un avión privado. ¡Señora! ¡Es una tienda! ¡Se pasó! ¡Se pasó! Caí en su mentira, caí en su engaño. Yo pensaba que era la millonaria, pero no. Ahora lo que yo necesito saber es dónde es esa tienda. Para uno ir para allá a vivir la vida fabulosa. Esto es un truco para el chocolate. Uy, este es el tipo de truco que a mí me gusta. Ajá. ¡No! ¡Se robó un pedazo así como así! Espérense, ya va. Esto es arte pura. Yo necesito este truco para robarme todos los pedazos de chocolate. Ven, y después dicen que la matemática es inútil. Uno más uno es igual pedazo de chocolate robado. Mi hermana hizo un error y puso Gucci al revés en el suéter de mi mamá. Así que ahora le pusieron una calcomanía de Gucci. Amiga, pero entonces ese suéter es doblemente Gucci. ¡Bravo! Nadie se va a enterar, amiga. Nadie se va a enterar. ¡La media! Tranquila, todos hemos estado ahí. Aquí nadie se va a enterar. Mira, aquí. A dibujarse los labios como la Kylie. Pero esta persona no se pintó los labios. Se pintó ya la cara entera. ¡Guau! ¡Le quedó excelente! ¡Me encanta! Yo caí en ese engaño, de verdad. A su parecer que son sus labios, de verdad. Le quedaron así. Kylie, hazte un lado. Llegué yo. Aquí nadie se va a enterar, amiga. ¿Qué? Ya va, ya estaba embarazada. ¡Dios! Pero nadie se va a enterar, de verdad. Mira, por enfrente ni parece. Megan, mami, felicitaciones. No sé, yo como que no sé nada de la Megan Traynor hace mucho tiempo. Ella hackeó, me sacó unas canciones y después ya se fue para el anonimato. Aquí ella está haciendo unas stickers para que parezca que es de marca a su ropa. ¡Ah, no! Sí, se la va a pegar las leggings para que parezca la leggings Lululemon. Porque esas leggings son caras. Pero ella dijo, no, yo me voy para el mercado del cementerio, yo me compro mis leggings y ya. Le pongo el sticker y listo. Una amiga creativa. Esta persona aquí, un truco de la cocina. ¡Oh, Dios! ¡No! Esto es para meterse una botella ahí y el contrabando. Señor, se pasa. ¡Se pasó! Esto siempre es como un truco así como de un tío. Y él anda ahí con su pan, pero resulta que pues que no es pan. No confíe en esos tíos. Usted nunca sabe lo que lleva el tío para la reunión familiar. ¡Uh, este pastel lo van a cortar! Y ella lo te ha cortado de una forma que nadie se entere que falta un pedazo de pastel. ¿Cómo se van a enterar? Mira. Aquí no ha pasado nada. Nadie se comió un pedazo a las 2 de la mañana. ¡Oh, este es el truco para dibujar! ¡Oh, ni siquiera está dibujando! Solamente está trazando. ¡Ah, no! Ya va. Y luego lo traza bien por ahí. ¿Qué? ¿Cómo yo no me sabía este truco cuando estaba en dibujo técnico? ¡Señor! ¡Mire cómo le quedó! Esto es una técnica bien buena para la gente como yo. La gente que no es artista. Esta chica agarra y se pone su mediecita de Hello Kitty, así bien angelical, bien de arcoiris, bien de unicornio, bien feliz. Y luego ya por fuera, bien darks. Nadie lo va a saber. Tranquila, amiga. Tú vives tu vida feliz. Aquí la escoba. ¡Ay, Dios mío! Cortá ese palo de escoba. Esa escoba parece como mi pelo. Y la escoba la cortaste y ahora hiciste una decoración más moderna, artística. Uno tiene que hacer lo que puede con su presupuesto. Y mira tú, pues. Y aquí, miren, esta mujer agarró los paches de la camisa Champion. Y después se compró otra en Walmart. Y dijo, mira, yo me hice este Champion original. Listo, millonaria. TikTok me hizo comprar esto. Esto aquí para decorar la puerta del garaje. Ay, para que parezcan como ventanas, para que se vea como más costosa tu casa. ¡Oh, señor! Nadie se va a enterar. Todo el mundo va a pensar que eso es una ventana. Después encuentras al vecino ahí intentando chismear, intentando ver para adentro, intentando ver qué hay dentro de esa ventana. Y lo único que hay, un vecino chismoso. ¡Uh, miren este dibujo! ¡Esa bota! ¡Ah! Y ya, copiada. Listo, pues. Solo hay que dibujarlo una vez. Pero qué excelente servicio. Aquí cuando te quiere peinar. Tranquilo, yo tengo la solución. ¿Cómo lo van a saber? Deja de peinarme rápidamente. Y mira, pues. Me pongo mi gorra. Y listo. Peinada. Extensiones de pelo y todo. ¡Qué transformación! Esta chica tiene este vestido, pero no le parece muy bien. Así que dijo, vamos a cortarlo. ¡Glamurosa! Es como un dos en uno ese vestido. Esta chica dice que ella mide unos 70 centímetros. Pero tranquila, que ella va a solucionar su problema. Ella se va a alargar al infinito y más allá. Y lista. ¡Mua! Aquí tachando cosas de mi ensayo. Ahora sacarle fotocopia. Y pues listo. No, sí, pero ¿quién tiene una fotocopiadora en su casa? Estos son como trucos para gente rica. Esto es un truco para los exámenes online. Ahí ya tapaste la cámara. Yo no sé si esto son cosas de primer mundo que en los exámenes online te andan espiando con la cámara. ¿A ustedes los espían con la cámara en sus exámenes online? Comentenme. Pero sí, a ver si los hay la tía. Espero que disfruten de este video. Nos vemos en el próximo. Besos. ¡Chao!